¡Viva el Evangelio de San Marcos! De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y al mar, dijo, ¡Cállate, enmudece! Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Cuando escuchamos este relato de la barca agitada en el mar, inmediatamente podemos recordar cuántas agitaciones que vivimos en nuestra existencia, en nuestra vida, y cómo Jesús nos invita a confiar en Él, aunque a veces pareciera que Dios está dormido, que el Señor no nos escucha. Pero aquí es donde entra la fe, esto que invita a Jesús a su discípulo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y ciertamente el miedo muchas veces nos puede paralizar. He comentado varias veces que el miedo no es solamente un sentimiento, sino también un arma que usa el maligno para desanimarnos en la vida. El miedo muchas veces nos detiene, no nos deja dar un paso hacia adelante. Y la fe, la fe es contra el miedo, porque la fe es todo lo contrario. La fe es confianza, la fe es apertura, la fe me invita a ser valiente, la fe me invita a dar el paso, a confiar que el Señor no me abandonará. Y esta es la lección que quiere dar a los discípulos, que aunque parecía que Él estaba dormido en la barca, Él estaba ahí acompañándolos y nada les iba a pasar. Como lo recuerda el Salmo 22, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas junto a mí. Y ciertamente el Señor va con nosotros, este que le obedece el viento y el mar, este que nos sostiene en nuestro camino, este que nos invita a confiar en Él. Y los temores, entreguémoselos a Jesús y cuando sintamos la barca en nuestra vida agitada, sepamos que Jesús está ahí para sostenernos, para animarnos, para darnos su amor. Que tengan un feliz sábado. Que tengan un feliz sábado.